Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí otra vez en otra visita al súper. Hoy estoy en la Comercial Mexicana, así es que pues vamos a ver qué cosas hay. Hay una sección que quiero que sepan en la Comercial Mexicana, que es la de alimentos orgánicos. Aquí es donde ustedes pueden encontrar muchos de los alimentos clean que yo luego recomiendo, ¿sale? Entonces, pues vamos a darnos una vuelta. Es todo ese pasillo. ¿Ya vieron? Vamos a checar. Hay productos bajos en azúcar, alimentos orgánicos. Todo esto es lo que me gusta a mí. Siempre darme mi vuelta y ver qué hay nuevo, porque normalmente encontramos pues las marcas que ya les he recomendado y alguna que otra pues nueva, ¿no? Que ya tenemos por aquí. Así es que vamos a checar ya. Bueno, vamos a empezar. Aquí hay muchos alimentos sin gluten. Saben que yo solamente recomiendo esto para las personas que son celíacas o que tienen intolerancia al gluten. De lo contrario, pueden comerlo el gluten, pero en cantidades moderadas, no abusar, ¿no? Entonces, pueden encontrar todo esto. Aquí tenemos un consomé vegetariano, sin glutamato monosódico, sin conservadores ni nada. Yo personalmente no consumo nada de esto, pero bueno, si es que ustedes creen que les pueda funcionar para darle ahí un saborecito a sus comidas, pues está bien. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, uno de los jarabes de maple que me gusta, que es el de Aires del Campo. Este me gusta bastante. La verdad es que ya lo he probado. Varias, bueno, he tenido varios de estos botecitos y me gusta bastante. El jarabe de agave orgánico, bueno, quiero que sepan que en realidad no es que sea mejor que la miel como tal. La diferencia es que su índice glucémico es menor, o sea, no se va a absorber tan rápido. Pero recuerden que todos estos, de todas maneras, es azúcar. Aunque sea de maple, que les digo que es orgánico, aunque sea de esa forma, sí tenemos que ir contabilizando y no creer que es libre totalmente. Aquí arriba tenemos avena. La marca Tía Ofilia me gusta bastante. Tenemos hojuelas de avena, que es también muy bueno, totalmente orgánica. Vamos a encontrar quinoa de Campo Vivo, que esa marca también me gusta. La linaza orgánica también aquí está. ¿Qué hacer con la linaza en el caso, por ejemplo, de ponérsela a los Nutris Moody's? Yo sí les comento que la linaza debe de estar molida para que se absorba mejor. Entonces, lo único que tienen que hacer es si se la ponen a la licuadora. En la licuadora obviamente se va a moler cuando molamos todo nuestro Nutris Moody, nuestro licuado. Aquí tenemos Gojis. Esta marca es la que yo vendí en la tiendita. Por el momento no estoy teniéndolo, pero me encanta la marca de Navitas. Los Gojis, como ustedes saben, son riquísimos en antioxidantes, tienen vitamina A, son de la familia de las Goji, así es, perdón, de las Goji, de las moras. Entonces, es muy, muy buena opción, inclusive hasta como snack. Estos también saben muy rico. Estos son como una especie de snacks que tienen café, cacao y gatines. De coco también aquí por aquí lo estamos viendo. Bueno, saben que yo aparte de utilizarlo, sobre todo para cosas dulces, porque normalmente lo salado utilizo aceite de aguacate. También lo utilizo para desmaquillarme. De hecho, aquí hay varias marcas. Otra marca, Geomega, también es muy buena. Hay Chia, hay Quinoa, hay Hemp. El Hemp ha estado bastante, pues digo, ya no lo encontramos en muchos lados. Entonces, de hecho, hasta me voy a llevar uno, porque luego es difícil encontrarlo. Tenemos también, por ejemplo, acá abajo es pirulina. Tenemos ya también linaza en polvo de esta marca Nature's Heart, que también es muy buena. Tenemos matcha, miren, padrísimo. Y también Hemp. Por eso les digo que todavía en muchos lugares la encuentran, aunque no ya en todos. Por ejemplo, en Costco ahorita ya no hay Hemp. Tenemos el cacao en trocitos, que también siempre les estoy recomendando y que ven que pongo mis Nutri Smoothies. Y en polvo, en trocitos me gusta mucho. No crean que es tal cual chocolate, es el cacao y obviamente es antes de ponerle el azúcar y ponerle otros ingredientes. Va a saber un poquito amargoso, pero la verdad es que le da un sabor delicioso y sobre todo el crunch. Esta es otra avena que también me gusta, la Bob's Red Mill. También si se fijan es orgánica. Está buenísima porque no tiene nada de gluten. Ahora, no es que la avena en sí tenga gluten, porque también luego me lo preguntan. Si no, más bien se puede llegar a procesar en lugares donde se procesa el gluten. Y los que son alérgicos o son celíacos, pues obviamente no deben de consumirla. Entonces nada más busquen que diga como aquí, gluten free y ya, listo. Y del otro lado del pasillo encontramos los aceites. Y bueno, aquí está por ejemplo el Avocard, que es de aguacate. Aquí hay otro Maybe Oil. Entonces, bueno, saben que yo recomiendo solamente el aceite de aguacate para cocinar. Le voy a llevar ahora este que está por aquí, porque también no lo he encontrado en muchos lugares. También este aceite de aguacate, cate de mi corazón, también se ve bastante bien.